Yo empecé a trabajar en tiendas del peluquero a los 16 años, mi mamá siempre ha sido pues vendedora de mostrador. En ese entonces a los 16 años yo no pude encontrar colegio para estudiar, entonces yo le dije a mi mamá que estaba aburrida en la casa. Entonces como ella pues siempre ha estado en ese medio, habló con un dueño de una empresa de gominas en esa época, la gomina estaba súper pegada. Entonces me sacaron el permiso para poder trabajar y empecé, empecé en un diciembre a los 16 años, necesitaban para temporada. Empecé en las distribuidoras grandes del centro, entonces para uno como hombre es un poquito duro empezar porque uno no sabe de maquillaje, de tintura, si más que todo uno bien joven, pero no, la verdad cuando empecé en las tiendas del peluquero las muchachas me ayudaron mucho, me enseñaron mucho, entonces yo sé de color, sé de maquillaje, sé de uñas, todo eso me han enseñado las muchachas de las tiendas del peluquero. Yo creo que lo del emprendimiento siempre ha estado pues como el mío, porque yo cuando era muy, o sea, mucho más joven, digamos 13, 14 años, yo me acuerdo que yo le pedía el acompañamiento a mi hermano para irnos a Envigado y comprar congelados, empanadas y cosas así, y me las llevaba para la casa y las vendía. Entonces ese es como, o sea, el emprendimiento siempre ha estado como en mí. Y como juntando ese emprendimiento que siempre estaba pues como en mí junto con la experiencia en las tiendas del peluquero, fue que yo dije, metámosle la ficha a esto, esto es lo que sabemos, esto es lo que nos gusta y ahí empezamos con toda. Dalit Vikinga es una línea capilar que tiene shampoo, tónico de minoxidil, cera de 220 gramos y cera de 100 gramos. Y ya lo último que sacamos fue la ampolleta. Los componentes más que todo son netamente para la caída del cabello. Ha dado muy buenos resultados, gracias a Dios. Ya está el tónico, que el tónico sí es más que todo para hombres. También ha tenido muy buena acogida, hay mucha gente que le gusta demasiado. Nosotros tratamos de compensar el químico para no ponerle mucho con los extractos de romero quinítrico en que son naturales. Entonces eso ayuda demasiado. A mí me han preguntado muchas veces, ve, ¿qué significa Dalit? ¿Qué significa Dalit? Yo muchas veces no cuento, pero bueno, yo una vez soñé el que estaba en una casa muy bonita con un amigo y mi esposa. Que él tenía pues también como varios perritos rescatados y vivía pues muy bien. Entonces yo le pregunté a él en el sueño, yo le pregunté, ¿cómo hiciste para conseguir? Pues esto, ¿cómo hiciste? Entonces él me dijo, eh, yo me conseguí esto vendiendo azúcar. Entonces a mí se me hizo raro, porque yo en ese sueño me acuerdo y fue madre como si hubiera sido ayer y como si hubiera sido pues real. Entonces, ah, que yo me conseguí esto vendiendo azúcar y yo, azúcar, ¿cómo así? Sí, mira, esta es la marca mía del azúcar y me prestó una libra de azúcar, grande, con el logo de Dalit en toda la mitad. Y yo me desperté y le dije a mi esposa, ve, tú este sueño y ahí mismo lo dibujé antes de que se me olvidara y ahí nació el nombre. Pues hermano, la razón de ser de Dalit vikinga son ellos, ahí no hay como más de otra, ayudarlos a ellos, pues nosotros vivimos en casa arrendada. La idea es poder tener una casa propia y darle más albergue a más perritos de la calle. Ellos son la razón de ser de uno y por eso es que yo te comentaba que la marca, todo se hace con mucho amor. Tanto la etiquetada, todo, todo, la distribución, todo se hace con mucho amor, es por eso. Porque ellos, ellos son los que nos mueven a nosotros, ellos son el motor de Dalit vikinga. Yo desde los 15 años tuve dos perritos, un labrador con pitbull y un siberiano con golden. Ellos fueron los que me infundaron como ese amor a los animales. Entonces uno no los conoce pues como muy bien al principio, pero apenas uno ve pues como el amor que ellos le tienen a uno, la lealtad y todo hacia uno, uno se enamora de ellos, eso es casi imposible uno no enamorarse de ellos. Mi esposa y yo somos muy amantes a los animales, a todos, en especial pues a los perros de la calle. Porque uno piensa pues que un ser humano se puede defender más fácil que un perro, los perros no hablan. Y los perros sí buscan la ayuda de los seres humanos cuando se acercan, pero pues el ser humano muchos no les entiende. Entonces nosotros empezamos a rescatar perritos de la calle hace que ya siete años. De hecho mucha gente no sabe que nosotros rescatamos perros. Nosotros, aparte de rescatar perros, mi esposa tiene una tía también en un pueblo que también tiene perros, gatos y todo. La razón de ser más que todo de Dalí es poder ayudar a los perros de la calle y ayudar a las personas que les ayudan. Más que ayudar a los albergues grandes y afamados, no, hay gente que no dice que rescata perros y lo hace de corazón. Más que todo es ayudar a esas personas y la verdad nosotros sí nos ha impulsado mucho eso. Gracias a Dios nosotros sí tenemos como la misma sincronización en cuanto a los animales. La motivación de nosotros son ellos, el pensamiento de nosotros es hacer crecer Dalí, ayudar a otros como a estos, tener la posibilidad, si Dios quiere, un albergue para colaborar a muchos más perritos que hay en la calle. Porque la verdad hoy en día uno ve que, a pesar de que la gente ha tomado más conciencia, pero uno ve muchos, muchos perritos en la calle que los maltratan, por ahí aguantando hambre, pasando necesidades y si uno tuviera más posibilidad, pues obvio ayudaría más. Pero sí, o sea, el motor de nosotros también son ellos. Bueno, el emprendimiento me ha enseñado mucho paciencia, paciencia, insistir y persistir demasiado. Porque, pues sí, hay personas que creen que cuando uno tiene un negocio uno se puede levantar tarde, si quiere no sale o irme a quedar viendo películas todo el día. No, es complicado. Es complicado porque uno tiene que ser consciente que cuando uno trabaja para otra persona, usted tiene que cumplir un horario y usted lo cumple. Ahora con las cosas de uno uno tiene que ser mucho más estricto. Y aparte de usted, por ejemplo, cuando usted trabaja para alguien, usted le entregan un cargo. Cuando uno emprende, a usted le tocan todos los cargos. Sobre todo cuando usted empieza desde abajo, por ejemplo, como nosotros. Que nosotros, por ejemplo, la publicidad la hacemos nosotros, el estudio de venta la hacemos nosotros, facturar, etiquetar, mandar a hacer la mercancía, manejar las redes sociales, estar pendiente del inventario. Todo eso le toca a uno. Entonces somos tres personas. De esas tres personas, Yolanda está en el centro haciendo lo que es las ventas y todo. Y ya mi esposa y yo aquí nos encargamos de todo lo otro. La satisfacción de emprender es ver la marca crecer. O sea que la marca va creciendo. Cuando uno está en un punto de venta, por ejemplo, vendiendo y llega un cliente o una clienta. Ay, dame un champú de vikinga. Dame una cera. O dame un tónico de vikinga. Dame una ampolleta. Eso es súper. O sea, uno se siente súper bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo mi marca crecer. Y sé que, por ejemplo, puedo ayudar a los animales de la calle. Eso le da a uno mucha satisfacción. El emprender así. Porque usted sabe que todo lo que usted hace, sea con los nueve perros rescatados que tenemos acá. O cuando ayuda a uno a otra persona, uno sabe que es por el emprendimiento y por las ganas que le ha metido uno. Entonces, es por eso. Esa es la gran satisfacción. Dios lo bendiga. Que la sea muy bien. Hasta luego. Gracias a usted. Chao. Gracias. Bueno, la cooperativa Cogranada ha sido parte muy importante de nosotros, la verdad. Porque nosotros empezamos en un capital así neto. Nosotros empezamos, como se dice, por ahí con las uñas. Entonces, cuando yo empecé con la línea Esbella, pues necesitaba dinero para empezar a distribuir bien. Y le pregunté al administrador, pues el dueño. Entonces, él ahí mismo me dijo, ah, mira, en Cogranada, prestan. Allá atienden muy bien. Entonces, yo fui. Fui y me atendí a un asesor, Julián. Y sí, o sea, la atención de ella es excelente. ¿Para qué? Yo iba a varias entidades. Pero la verdad, Cogranada, o sea, ya lo atienden a uno súper bien. O sea, cuando usted entra a Cogranada, todo el mundo lo saluda con el nombre. Lo atienden súper bien. Le preguntan a uno cómo está. O sea, la atención de ella es súper. Y el asesor, Julián, me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Yo le llevé, Julián, lo que pasa es que tengo una línea así, así, así. Entonces, él llegó, me ayudó mucho y el préstamo salió de una. De hecho, con el préstamo de Cogranada me matriculé en la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, registré la marca. Y pudimos empezar lo que fue a distribuir Esbella, que somos los únicos distribuidores. Y a sacar la acera de 220. ¡Suscríbete al canal!